pero chicos les cuento que esto se queda corto esto se queda corto y siempre dicen que lo último viene que es lo mejor entonces yo quisiera que se pusieran de pie en este momento porque lo que se viene para hoy es algo que como yo les dije yo al principio escuchen me escuchen me no se enfocan tan felices alisten más bien el celular porque a la cuenta de que vamos a hacer todos me van a acompañar por este conteo regresivo porque lo que se viene es el señor producto se viene o sea de los más de los más de los más cuál no están a la forma del emojín a pronto 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 calma ya estamos pero entonces es el segundo señor producto cuando yo ingresé a la compañía les cuento yo conecté con esto porque hoy en día mi piel es lo que es gracias a este producto así que cuenten conmigo 5 4 2 1 les comento que la literatura se queda corta ante los pies de este maravilloso producto absolute es no absoluto es no llegó no solamente para las pieles que no tengan brillo que no tengan vida absoluto es no llega quien sufre de manchitas quien sufre de arruguitas quien tiene la 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 carita opaca como desvitalizada pues bueno señoras y señores yo les quiero contar algo muy corto y quiero que primero preguntarles a nuestros compañeros pero antes les hago yo una una pequeña inducción ¿alguien conoce o ha escuchado hablar del melasma? ¿qué has escuchado? tú tienes manchas melasma o manchas tú manchas todos tenemos manchas verdad no el problema no es la mancha el problema es cómo tratamos y que estamos así todo rápidamente que nosotros en la piel tenemos unos melanocitos son unas células que no son malas ellas son muy buenas de hecho el problema es cuando no les prestamos atención y cuando no le estamos dando lo que necesitamos en el momento indicado para eso llega absolute snow es no trae una tecnología que como su mismo nombre lo indica absolute es un él trae su cel active el cel active llega directamente a ese melanocito terco que cuando nos da el sol él hace una explosión interna que lo que hace es protegernos y la única manera que le encuentra de protegernos es colocando una capa y esa capa es la que nos aparece aquí en el pómulo aquí abajo en el mentón en el frontal y no sabemos qué hacer pues bueno hoy en día absoluto nos trae esta maravillosa línea de snow su nombre lo dice nieve su nombre es de blancura de pureza de brillo y nos va a dar brillo nos va a dar aclaramiento porque eso durante y a través de este sistema de hermo aclarante nos trae una patente europea esta patente europea es ilumicina la ilumicina nos va a ayudar a iluminar muy bien muy sencillo trae una cantidad de principios activos que los voy a decir más adelantico porque quiero preguntar a maría eugenia y a gonzalo si ya conocen algo de la línea no tan profesional como la doctora no porque nosotros apenas estamos comenzando pero si sé que es un es un producto espectacular espectacular y gonzalo cuáles productos conoces bueno yo conozco el snow día que es una crema aclarante que nos deja una sensación de frescura de humedad y sobre todo nos va a dejar la piel mucho más humectada y hidratada el de día tenemos el de la noche que es altamente nutritiva aclarante y nos da no refuerza la barrera cutánea y nos da elasticidad bueno eso es lo que yo estudia y la esencia que es el protector solar quien yo no necesito ese protector solar ese protector solar que nos da un efecto tonificante nos va a aclarar nuestra piel y sobre todo nos va a fortalecer a nosotros todos se nos cae perdón después de los 25 no se nos cae nada pero con este producto vamos a tener la favor el fabuloso beneficio de que vamos a fortalecer nuestro más nuestra piel entonces bienvenidos los productos y que van a ser extraordinarios en nuestras casas y en nuestras pieles pero entonces gonzalo tú me podrías de pronto decir si conoces estos últimos tres hola 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 sonido bueno mientras solucionamos yo quiero hablarles un poco de estos tres después más bien sigue tú bueno es raro pero mire que eso es una de las cosas que a tome y nos proporciona a nosotros porque es raro ver un hombre hablando de belleza pero aquí los hombres hablamos de belleza total aprendemos de belleza y si conozco este maravilloso tónico como todos los tónicos este también tiene algo especial que nos ayuda a preparar la piel y tiene agua de azafrán la compañía utiliza todas sus hierbas y tiene agua de azafrán aquí para nosotros lo que hace que nos prepare la piel para este siguiente producto que es un serum que nos ilumina la piel y nos cubre todos los poritos nos va preparando y nos da luminosidad por eso lo que habla ahorita pilar que es un producto que nos da luz en nuestro rostro y este maravilloso es una ampollita que lo que hace es cubrir esos melasmas esas manchitas que nos salen en la piel y viene en rolón entonces es muy chévere no se aplica en el día cierto piedad solamente en la noche pilar perdón y pues realmente tenemos tres productos maravillosos son ocho productos pero aquí tenemos seis cierto seis de la línea de ocho de ocho productos del snow gracias gonzalo y si alguna característica que llega a atomi a colombia con snow es que los vamos a encontrar individualmente no en un solo pack entonces por favor miren les voy a hablar rápidamente de lo que sucede tenemos el conocidísimo sistema cel active lo conocen cel active almighty bright y shining si o no este llega con la blancura y con el brillo también llega con algo espectacular que no hay en ningún otro producto de la compañía que es oxygen skin el oxygen skin nos va a ayudar a que las células que andan por ahí juiciosas transporten el oxígeno adecuadamente a cada uno de los melanocitos que se encargan de cubrir nuestra piel por lo tanto vamos a tener oxígeno en nuestra piel que más vamos a encontrar vamos a encontrar una tecnología que nos va a disminuir esa hiperactividad del melasma disminuyéndola y a la vez aclarándola con que con el alfavisabolol el alfavisabolol es una corteza de un árbol que se genera dentro de su misma pielecita muchos alfavisabolol es una sustancia natural que nos va a ayudar a recuperar el tono de la piel quien no quiere tener la piel que teníamos cuando teníamos 12, 15, 18 años bueno la vamos a tener que más tenemos que más creen que puede tener una línea tan exitosa maravillosa y correctiva tenemos ácido ascórbico tenemos ácido salicílico tenemos el bisabolol que ya lo había hablado tiene el ilumicina su nombre lo dice es una patente que solo Atomy la tiene en Europa solo Atomy ilumicina que más queremos o sea tenemos ilumicina tenemos la famosísima peonia ¿la conocen? la peonia japonesa viene en esta manera en flor y en raíz ¿qué hace? nos ayuda a bajar la intensidad de la tiranocina que tenemos dentro de las células que es la que nos hace explotar cada vez que nos da el sol entonces esta vez podemos salir al sol felices porque sabemos que tenemos uno barrera para protegernos segundo nos vamos a humectar hidratar y aclarar el tono de la piel que es súper importante tercero vamos a tener un serum y al tener este serum vamos a tener un bálsamo en la cara entonces señores les recuerdo esto se agota muy 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 rápido los quiero ver en los celulares pidiendo porque esto se agota la mascarilla de oro no duró tres días no duró tres días entonces hagámosle aplaudamos al corporativo a Atomi gracias por traer este producto y compremos se agotan se agotan y las pieles necesitan de este maravilloso producto muchas gracias por atendernos muchas gracias por asistir y nos quedamos atentos a lo que necesiten gracias